Guatemala es sede de la segunda ronda de talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana que reúne a expertos que buscan adoptar proyectos y acciones concentradas que contribuyan al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, mejorar las administraciones de justicia y la excelencia del servicio que prestan los jueces y juezas en Iberoamérica. Estos espacios son vitales en la construcción de mecanismos de acción ya que confluyen factores de gran valor y utilidad tales como conocimientos, experiencias y enfoques de análisis ante las tendencias y prospectivas de los modelos de administración de justicia a nivel mundial. Esta segunda ronda de talleres en Guatemala se realizará del 31 de mayo al 2 de junio en un hotel de la antigua Guatemala. Temas como nuevas tecnologías, desafíos de la formación judicial, justicia abierta e innovaciones procesales son los asuntos que se tratan en el encuentro. La cumbre cuenta con sus nombres de funcionamiento, así como una secretaría permanente, actualmente desempeñada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental de Uruguay. También posee la secretaría pro-témpore, que está a cargo de Ecuador, donde se organizará la Asamblea Plenaria en abril de 2018. Esta cumbre está integrada por instituciones de 23 países que forman parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, incluyendo al Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.